Junkook BTS se comunica activamente con los fanáticos a través de Weverse. Al distribuir su receta de ramen, otros miembros más jóvenes como V y Jinin BTS aparecieron dando reacciones aleatorias. El jueves, 16 tercios, por la mañana, Junkook compartió una foto del ramen que comió a través de la aplicación Weverse. El cantante nacido en 1997 lo llama Bulguri, que es una combinación de buldak y neoguri ramen picante. En primer lugar, hizo hincapié en el uso de un wok en lugar de una olla. Receta de Bulguri Calienta entre 650 ml y 680 ml de agua en una sartén, no en una cacerola. Antes de que hierva el agua, pon un paquete de salsa buldak para neoguri. Pon la mitad del polvo y las hojuelas. Las hojuelas buldak serán las últimas, escribió Junkook. Junkook se enfoca en la temperatura del agua cuando cocina sus fideos ramen favoritos. Además, debe controlar los fideos durante la ebullición y ajustar el sabor según el gusto. Cuando el agua esté hirviendo, agrega los fideos y hierve y mientras revisas bien los fideos, hierve el caldo si está salado, agrega el agua. Y por último, agrega el polvo de buldak y las semillas de sésamo si las tienes, continuó. Además de agregar algo de la envoltura de ramen, Junkook también usa aceite de perilla. Incluso el propietario del nombre Jeon Junkook convenció a los demás de que no fue pirateado y solo quería compartir la receta con ARMY. Y si también tienes aceite de perilla, viértelo en una cantidad razonable también. Es realmente delicioso. No estoy siendo hackeado. Jeje. Quiero que, ARMY intenten comer esto también. Acabo de comer, esto, concluyó. Después de que se distribuyó la receta, Junkook se quejó de no poder desintoxicarse. De repente, apareció Junkook y dijo que quería ir a la casa de Junkook cuando llegara a Corea. Ah, fallé en desintoxicarme, jeje, dijo Junkook. Tengo que ir a tu casa primero cuando regrese a Corea, respondió Junkook. Ah, también necesitas, mantener la temperatura alta, continuó Junkook. En respuesta a Junkook, Junkook simplemente respondió que... Como reacción. Entonces Junkook le dijo a Junkook que se fuera a la cama porque era muy temprano. Que 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 que, ¿no es de mañana? Ve a la cama, ordenó Junkook. Casi tan al azar como Jimin, V apareció en Weverse y dijo... Ah, he dormido bien. Mientras tanto, Jimin se encuentra en los Estados Unidos por agendas personales antes de su debut en solitario con el álbum Face. Mientras tanto, Junkook y V no han mostrado signos de lanzar sus álbumes en solitario. Actualmente, BTS se está enfocando en las actividades personales de sus miembros mientras uno por uno se alistan en el ejército. Jin se fue primero. Junkook se unirá al ejército en un futuro cercano. Junkook se unirá al ejército en un futuro cercano. Junkook se unirá al ejército en un futuro cercano. ¡Nos vemos! Junkook se unirá al ejército en un futuro cercano. I plug in en un futuro cercano. Alright, pero yo no various cidermin. ¡Fue y including! Junkook Gracias por ver el video.